El año ha sido muy lindo en lo que respecta a lo educativo, se han podido desarrollar todos los proyectos que normalmente se desarrollan en el jardín, como por ejemplo el proyecto de circo, los proyectos de áreas especiales, de música, de educación física, los proyectos del área de inglés. Igualmente cada sala tiene los proyectos propios elaborados por sus docentes. Así que el año ha sido positivo, muy bueno y hoy emocionadas, porque un grupo de niños ya cumple una etapa y se va del jardín. Este año ha sido intenso en cuanto a la defensa de la educación pública. ¿Cuál es la importancia de inculcarle a los niños que defiendan sus lugares desde tan pequeños? Bueno, sí, como lo has dicho, en cuanto a eso el año fue bien movido, hemos participado junto a todos los docentes universitarios, del abrazo a la universidad, hemos también participado de esas jornadas que hubieron aquí en la universidad, de muestras de arte, los niños nos han acompañado, han venido a dibujar, a pintar y acompañando a los docentes en esta lucha, que en realidad no es la lucha de los docentes, es la lucha de todos, así debemos tomarlo. Y por supuesto, defender siempre la educación pública y la educación para todos, para los niños de hoy y para los niños de siempre. ¿Y cómo ha sido el trabajo con las señoritas en conjunto con las familias? Siempre se desarrollan en el jardín talleres educativos donde la familia puede compartir un momento, realizar algún trabajo o también otros tipos de talleres que son de reflexión, de perfeccionamiento que se han realizado en este último tiempo con el equipo de orientación. ¡Gracias!